Amigo YouTube parece que va a llover otra vez como esa vez que llovió fuerte y grabé todo pues si pueden ver el cielo pues las nubes están avanzando muy pero muy lento todo esto todo esto de acá son las nubes este es el cielo que está vacío pero ahí están viniendo las nubes y parece que otra vez va a llover muy pero muy fuerte si muchas pero muchas nubes por allá acá todavía está claro pero ahí ya se quedó oscuro por pues por las nubes de porque parece que va a llover otra vez ojalá no llueva no pudimos dormirlo atrás por toda la lluvia por todo sonado el de hecho sonaba tac 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 bueno amigos esto fue todo si te gustó mi vídeo pues ponle like y compártelo y comenta bye ojalá no llueva otra vez que nubes tan raras nubes son raras